¿Podemos hacer un cerebro más grande? Para poder actuar mejor, otra forma de mejorar la capacidad del cerebro es aumentar el tamaño de la neurona. Si te vuelves más y más consciente, tu cuerpo y tu cerebro puedes usarlos de muchas, muchas más formas de como lo estás usando ahora mismo. Soy un gran fan de Elon Musk y está enfocado en el viaje interplanetario y eso es lo que se está planeando. ¿También vas a ir a Marte? No, todavía no. No tengo tanto dinero. Pero él está hablando de la evolución de los seres humanos. Él quiere ser enterrado en Marte, ¿de acuerdo? Yo creo que la última vez que evolucionamos fue hace más de 15.000 años y puede que debamos actualizarnos. ¿A dónde crees que irá la raza humana en los próximos 100 o incluso 500 años? ¿Y cómo crees que vamos a actualizarnos? ¿Cómo vamos a evolucionar? Yo no quiero comentar sobre Elon Musk. Bueno, ha hecho un buen coche. ¿De acuerdo? El primero que hizo en la plataforma del Lotus. Sí. Así que era más rápido que un Ferrari, yo conducí ese. Así que no tengo ninguna queja sobre él. Pero, debe limitarse a los coches, tal vez los aviones, tal vez incluso un cohete. Pero no debe hablar del mecanismo humano. Es un asunto diferente. Mira, hay pruebas sustanciales, pruebas neurológicas. Esta pregunta ha estado en el aire por mucho tiempo. ¿Podemos evolucionar hacia otro lugar? Mucha gente se pregunta. ¿Podemos hacer un cerebro más grande para poder actuar mejor, ser más inteligentes, hacer muchas más cosas. Así que neurológicamente, ciertos neurocientíficos han explicado esto. Mira, si quieres aumentar la capacidad de este cerebro, una cosa es que debes empacar más neuronas. Así es como muchos niños nacen con un exceso de neuronas. Esos son los niños, que son hiperactivos. Muy brillantes, pero hiperactivos e inestables. Bueno, en el momento en que los médicos los ven, se abalanzan sobre ellos y... Como la industria médica es una gran industria, siempre están buscando una víctima. Y la industria farmacéutica es la segunda industria más grande, así que les inyectan algo. Lean algún nombre, ADD, ADH, ABC o XYZ, todos los 26 alfabetos se han gastado así. Pero, cuando un niño está así, esto no es anormal, esto es normal. Muchos niños nacen así, con un exceso de neuronas en el cerebro. Si se le da mucha actividad física, sueño y actividad física, actividad física adecuada. Verás que para cuando tenga seis u ocho años de edad, él se ajustará a sí mismo. El cuerpo hace lo suyo, para asegurarse de matar el exceso de neuronas y se maneja a sí mismo. Pero antes de eso, si les da sedantes y ese tipo de cosas, para toda la vida pueden volverse dependientes de la medicación. Habiendo dicho esto, otra forma de mejorar la capacidad del cerebro es incrementar el tamaño de la neurona. Si incrementas el tamaño de la neurona, la capacidad del cerebro podría expandirse mucho. Pero, ahora mismo, mientras estás sentado aquí en una condición de descanso, más del 20% de tu energía está siendo consumida por tu cerebro. Tu cerebro es de este tamaño, apenas dos libras. Todo este cuerpo, todo este cuerpo consume solo el 80%. Esto consume el 20% sentado aquí. Si aumentas el tamaño de la neurona, el tipo de energía que demandará, el cuerpo no puede sostenerlo. Así que esta es la evaluación neurológica. Pero Adi Yogi, hace más de 15.000 años, dijo algo muy único. La gente hizo la misma pregunta. Así que Adi Yogi dijo, mira, puedes aprender a usar tus capacidades existentes de una forma mucho más elevada que la que estás usando ahora mismo. Si te vuelves más y más consciente, tu cuerpo y cerebro puedes usarlos de muchas, muchas más formas de como lo estás usando ahora mismo. Pero, si tienes que evolucionar física o fisiológicamente, entonces, la forma en que están los sistemas planetarios, es necesario que ocurra algún cambio en el Sistema Solar, porque el Sistema Solar es como un torno de alfarero. Ha girado esto y ha alcanzado la cima. La forma en que sabemos que ha alcanzado la cima es, si sabes algo sobre la geometría del Sistema Solar, conoces el diámetro de la luna, y la distancia entre la Tierra y la luna es de 108 veces, el diámetro del Sol ya sabes esas cosas. Así que, si miras el Sistema Humano, hay 114 puntos de unión o chakras, como se les llama. Los dos primeros están fuera del cuerpo físico, así que no solemos hablar de ello a menos que sea con fines místicos, así que 112. De esos 112, cuatro de ellos no puedes hacer nada sobre ellos. Ellos, si te encargas de los 108, los cuatro restantes operan por sí mismos, tienen una inteligencia propia, no podemos hacer nada al respecto. Así que 108 es lo que está disponible para ti. Al ver esto, él dice, mira, 108 ya está disponible para ti. Así que la geometría del Sistema Solar es así. A menos que ocurra algún cambio estructural en el Sistema Solar, no puedes evolucionar más fisiológicamente. Pero, tu habilidad para usar la misma cosa de una manera mejor y mejor siempre está disponible para ti. Así que, si estás planeando en hacer crecer esto junto con Elon Musk, no. Pero, ¿puedes aprender a usar esto mejor? ¿No estamos siempre aprendiendo a usar esto mejor, ambos el cuerpo y la mente? ¿No es así? Algunas personas, por supuesto, se degradan a sí mismos con el paso del tiempo. Otras personas se mejoran a sí mismas. ¿No es así? Es posible si estás dispuesto. Estar dispuesto significa, si tienes que estar realmente dispuesto, tienes que ser consciente. Si estás inconsciente, has dejado de estar dispuesto sin saberlo. ¡Gracias por ver el video! Gracias.